Ya, 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 pero Potter, Potter, escúchame, escúchame, hermano, escúchame, por favor, escúchame, Dios, estoy angustiado, hermano, es que el inversionista es un poquito, es especial, es un poquito atornante, ¿me entiendes? Pero por favor, hazlo por los viejos tiempos, por nuestra amistad, por Potter, por favor, es que no puedo confiarle esto a nadie, a nadie más, ¿ah? ¿Qué dices? Ay, 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 cerrado, con candado, queda, 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 ya, hablamos, hablamos, ahí está, ahí, 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 se viene un éxito, se viene el éxito, manito, se viene un recontraéxito, ¿quieres escuchar un poquito? No, ahora no, mano. No, no, pero te quiero dar la primicia, pe, oye. Más tarde, más tarde. Oye, perro flaco, o qué pasa, ¿por qué estás con esa cara de gana? Ahora me buscas, ¿ah? ¿Y dónde está tu sensei Mike? ¿Dónde está? No, es que no puedo hablar de esto con él. Ah, sí, ¿no? Pero bien que me bajaste a Negrito de Ojos Claros y lo pusiste ahí, ¿no? En tu pared, ¿no? Ahí, en tu cama, lo pusiste. Ya, mano, ¿me vas a escuchar o no? Ya, ya, habla rápido, que se me va la inspiración. Es sobre Alesia. ¿Se pelearon? No, no, es que... quiere que nos vayamos de viaje juntos. Ya, ¿y? Solos. ¿Y ahí? Que estoy nervioso, pues. ¿Qué, le tienes miedo a los aviones? No, a los aviones no. Entonces... Es que... Lo que pasa es que yo... Yo no... Pero creo que ella sí. ¿Qué? Pero yo no... O te estoy diciendo que hables claro. Yo no, yo no. ¿Qué es eso? Yo no he hecho nada, pues. ¿Nada de qué? Nada de eso. ¿Qué es eso? No, 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 no. Eso es lo que hacen las parejas, hermano. ¿Nunca has tenido chiquitingo? ¿Qué es eso? Bueno. ¿Nada de nada? Nada. ¿Nada, nana, 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 nana? ¿Qué no? ¿Qué no, qué no? No. Pues si tú haces esto con la Kimberly. Pero no pasó nada, pe. No, ya se me cagó un fanfarrón. Te lo juro por nuestra viejita. Pero si te encerrabas aquí en el cuarto. Dígues que estudiando y con la cortina cerrada. No pasó, pe. Pero encima tú eres medio sonámbulo. Sí, bueno, me acordaría. Creo. Oh, hermano, me estás decepcionando. No, 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 no parece mi hermano. ¿Cómo no vas a saber usar la herramienta, hermano? Oh, oh, hermano, hermano, me vas a ir macheteando o me vas a ayudar. Es que no te puedo ayudar, hermano. ¿Qué quieres? Que te lo dibuje, que te haga dibujito, que te lo grafique. Se trata de meter gol, nada más. Ya, ya, sí, yo sé, hermano, yo sé, pero... ¿Pero qué? Lo que me preocupa son los ex de Alesia, pe. Uno de ellos hace Muay Thai. ¡Muay Thai! Eso me puede servir. Muay Thai, Muay Thai. ¡Muay! ¡Muay Thai! ¡Rema Thai! Otro de sus ex es Iron Man. Pero tú eres idiota que tienes. ¿Cómo va a ser Iron Man? Iron Man, Iron Man, dice. Iron Man, Pluto, Mickey, esa gente no existe, güey, es ficción, eso. No, hermano, hermano, para tu información, Iron Man son esos deportistas, pe, que nadan un chupo, de ahí hacen bicicleta un rechupo y después se mandan a una maratón. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Todo de una? Ah, la brava la Alesia. Este, o sea, hermano, ya, ya, ya te entiendo, pedo. O sea, ya sé por dónde va la cosa. O sea, tú te sientes inseguro, te sientes, sientes como que no estás a la altura, ¿sí o no? Así es. Ay, Dios mío, Dios mío. Manito, pero tranquilo, mira. Esa gente, esos muchachos pueden ser más lindos que tú, más hermosos, ¿no? Más fornidos, más varoniles, ¿no? Pueden tener más experiencia, más guapos, pero... La Alesia te tira así, pedo. Así, mirá. Así, has sucumbido de tus encantos. ¿Sí o no? Sí le agrada, señor. Claro, pedo, hermano. La sonrisita. Qué lindo, sonrisa de camello. Claro, pedo, hermano. Eso es. Además, tú eres hermano de la leyenda. Claro. Tranquilo. Eso va a fluir. ¿Ya? Tranquilo, Martín. Adiós, hermano. Claro, pedo, hermano. ¿Qué cosas van a ir bien? Oye, y... ¿De verdad nunca tuviste nada con la tíndole? Nada, mano. Nada. ¿Verdad? Pasa. Señorita Alicia, sus toallas. Gracias, Yuli. Déjalas ahí. Oye, así que el fin de semana tienen un tono. ¿Un tono? La fiesta, pues, del tío Henry. No me han dicho nada. ¿No? Qué raro. Jimmy me dijo que no podía viajar conmigo porque había quedado toda la familia en ir. ¿Eso le dijo? Ah, sí, sí, sí. Ya me acordé. Algo así escuché por la casa. Pero es que como yo no conozco al tío Henry, por eso no me han dicho nada. Hasta luego. ¿Con qué cumpleaños es del tío Henry, eh? Shh, cuidado. Te pueden escuchar. ¿Se puede saber por qué lamentiste a la señorita Alicia? No la acabas de engañar, ¿no? No, ¿cómo se te ocurre, prima? Entonces. Buenas noches. Buenas noches, abuelo. Sueña bonito, don Gilberto. Gracias. Entonces. Me hago la picha. Cuidadito, porque a las chicas no le gustan los mentirosos. Algo se trae. Mi amor, el viaje ha sido hermoso. Sí. ¿Podemos hacerlo de nuevo, si quieres? Claro, claro. ¿Este fin de semana o entre semana o mañana mismo, si quieres? ¿Sabes qué, Jimmy? En este viaje me he dado cuenta que... ¿Que somos el uno para el otro? No, eso creía. A ver cómo te lo digo. Nos falta... química. ¿Ah? Yo me imagino otra cosa. Pero podemos intentarlo de nuevo, ¿no? Tú dijiste que tenemos toda la vida por delante. ¿Ah? Déjalo ir nomás, flaquito, ¿sí? ¿Flaquito? Pero yo tengo mis musculitos. Sí, sí, claro. ¿Aló, Tommy? ¿Ya regresaste a tu maratón? Sí, no, ya no estoy con él. No veo la talla. Claro, me encantaría verlo. Alicia. ¿Qué haces? No sé. ¿En mi casa puede ser? ¿Qué haces? Hola, Yuli. Buenos días, señorita Alessia. Hoy llegué un poquito tarde porque tuve que ayudar a la Teresita. No, no hay problema. ¿Y te invitaron a la fiesta? ¿A la del primo Henry? No, 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 todavía no. Es que se me olvidó preguntar pero seguro más tarde me avisan. Ya. Dime una cosa. ¿Cómo lo ves a Jimmy? Bien, por... No sé, lo siento un poco raro, como evasivo conmigo. Señorita, mi primo se muere por usted. Sea lo que sea que le esté pasando, no creo que sea nada grave. ¿Por qué no cruza y habla con él? ¿En tu casa? Imposible, hay demasiada gente. No hay nadie. Él está solo. Si quiere, le doy la llave para que puedan hablar tranquilos. Sorpréndalo, le va a gustar. No necesito más de lo que quiero Y que te quede claro que yo nunca pierdo Quiero pensar, quiero respirar Y nada me detiene, soy fugaz Soy una estrella, brillo a mi manera Simplemente bella No, no me busques en redes No te voy a aceptar Quédate por ahí, conmigo no vas Soy como quiero ser Nunca voy a perder Déjame tranquila No soporto que te metas en mi vida Sorpresa ¿Qué haces acá? Julie me dio la llave para sorprenderte Pero la sorpresa me la llevé yo ¿Sí? ¿Has visto mi polo? Porque tengo mucho frío Afuera hay un solazo ¿Ah, sí? Bueno, a que no sabes Averigüe de otra convención Esta es en Arequipa Y lo mejor es que nos faltan mucho De aquí a dos semanas ¿Dos semanas? Ajá ¿Tampoco puedes? Es que... Ese día tengo cito con el dentista Jimmy, ¿estamos bien? Súper Súper distanciado, ¿será? Desde ayer estás rarísimo conmigo Tú no eres así ¿Así cómo? Ah, sí Frío, chotero ¿He hecho algo que te ha molestado? No No, no, no Son cosas mías No tienen nada Nada que ver contigo ¿Me lo juras? Sí Bueno Entonces, estás perdonado ¿Por qué no me besas? Sí, te estoy besando No, no lo estás Es que lo que pasa es que mi abuelo está al costado Jimmy, no hay nadie Julie me dijo y yo lo constaté Ah, es cierto Que son son, ¿no? Está raro No, 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 no Solo que mi tía me dijo que tenía que lavar los platos y... Jimmy, ¿qué pasa? ¿Qué? Me acerco y te alejas, no entiendo ¿Ya no me quieres? Claro que te quiero Entonces, ¿no te gusto? Sí, sí me gustas Es que, no sé qué pensar ¿No quieres viajar conmigo? ¿No quieres besarme? Ya, ya te dije que son cosas mías ¿Qué cosas? Jimmy, me estás asustando Te vas a asustar más cuando te cuente No lo he hecho ¿Ni siquiera con Kimberly? ¿Por qué todo el mundo piensa que Kimberly y yo? Porque ella es tan... Tan... Ella es tan, tan, tan Pero no eras tú Por eso me puse nervioso con lo del viaje Y todo eso No, no te molesta que... Que yo no haya... Deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que... No soy el último que... ¡Suscríbete!